Si Poncho González o el de Corrientes Argentina, Maxi Mesa, va a ceder obviamente por la cuestión del perfil y el efecto que pueda incluirle Poncho González aquí en el servicio. Sale ya el arquero Andrés Sánchez para alcanzar a despejar el balón por el costado. Salzle Monge está dejando ya el balón para que venga la salida en plena conducción. Con Dieter Villa al pando dejando ya para Murillo. Murillo en el corto espacio trata de meterse, deja el balón para Vitinho, el disparo, ¡gol del San Luis! ¡Gol! ¡Gol de Vitinho! ¡Gol con AT&T! Llévate un iPhone 13 incluido. Lo dijo Guille Franco, lo dijo Caro Weygen. Hay que estar atentos con estos que acaban de ingresar al terreno de juego porque en un rápido desplazamiento vino la salida por el lado izquierdo con Murillo que condujo, observa muy bien a Vitinho. Este que ahora presume la camiseta al más puro estilo de Messi. Alcanza a controlar el balón. Se quita de manera extraordinaria una marca para vencer con el disparo a Esteban Andrada que nada puede hacer para el 1 por 1 en este partido. 2 a 1 en el global. ¡Gol por México! Gol que beneficia 100 damnificados por el huracán Otis con kits de alimentos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y tu DN, Caro. A ver, la realidad es que llega bien, recorta bien y Gallardo, pero al final de cuentas el disparo le sale al centro, ¿no? Donde te pide nunca el técnico poder cortar la pelota. Era fuerte, era rápido. Primero Murillo y luego Vitinho. Esos dos se juntan y ya lo habíamos dicho. El Monterrey puede, puede caer en esto. Le puede pesar la velocidad de esos dos futbolistas. y lo hace muy bien al Atlético de San Luis y se adelanta entonces 2 por 1 en el marcador global. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.